Quiero que tú y yo cambiemos para mejorar, renovemos nuestra imagen en pura sustancia. Acompáñeme en esta navidad, suscríbete a mi canal, da like, comenta. Este sería el primer paso, luego te enseñaré el camino al éxito. ¿Me sigues? ¿Me sigues? Y por último sería preguntarles, ¿te unes o te quedas mirando? ¿O te quedas mirando? Vamos a convertirnos en materia prima de nuestros sueños. En materia prima de nuestros sueños. Quiero que tú y yo cambiemos para mejorar, renovemos nuestra imagen en pura sustancia. Que en estos días son especiales y los que siempre nos deben unir los buenos sentimientos. Junto a la familia de Ramiro Díaz y Plastigríferes Fresco, les deseo una feliz navidad. Y que en este año 2020, cumplan todos tus sueños. Quiero que tú y yo cambiemos para mejorar, renovemos nuestra imagen en pura sustancia. Acompáñeme en esta navidad, suscríbete a mi canal, da like, comenta. Este sería el primer paso, luego te enseñaré el camino al éxito. ¿Me sigues? ¿Me sigues? En estos días son especiales y los que siempre nos deben unir los buenos sentimientos. Junto a la familia de Ramiro Díaz y Plastigríferes Fresco, les deseo una feliz navidad. Y que en este año 2020, cumplan todos tus sueños. Junto a la familia de Ramiro Díaz.